Y estamos por la 95.3 Tiempo XFM, me voy a una comunicación telefónica como les estaba planteando desde el comienzo del programa, la nota del día. Hoy vamos a hablar con la doctora Nathalie Andrés, doctora médica, toco ginecóloga. ¿Es así doctora? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día aquí, buen día a tu audiencia. Y así es, soy médica, toco ginecóloga, que incluye la ginecología en la asfioticia. Perfecto. Doctora, hoy vamos a hablar de un tema que nos pareció realmente muy, pero muy importante, que quizás no está tanto dentro de la agenda. Vamos a hablar de un poco de salud de la mujer, de la endometriosis, que es un tema que muchas veces se confunde con un dolor menstrual. Entonces, nos parece de suma relevancia poder entender este tipo de dolor para identificar cuándo puede ser un dolor común o estamos frente a esta problemática. ¿Qué es la endometriosis para poder comenzar? Bueno, la endometriosis en realidad no es una enfermedad nueva, simplemente es poco difundida, inclusive para nosotros, los ginecólogos. En los libros de ginecología hay información muy básica porque es una enfermedad que todavía se sigue estudiando. Se trata de, lo puede tener cualquier persona que tenga útero porque justamente el tejido que está dentro del útero se dispara para la cavidad abdominal. Y esto genera una inflamación y como toda inflamación genera dolor, sobre todo los ciclos menstruales. Es decir, cuando la paciente está menstruando. Claro. Ahora, lo que yo estaba pensando, doctora, porque muchas veces los dolores surgen desde la primera menstruación que puede tener la mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para identificar que acá estamos frente a este problema que no es un dolor común, que era lo que yo le decía? Claro. Es un dolor que con los ciclos se va haciendo mucho más intenso. Es un dolor que con cualquier analgésico no pasa, ¿sí? Un dolor menstrual con un ibuprofen, un paracetamol, un certal, pasa el dolor. En cambio, la endometriosis, no. Todo lo contrario. Ciclo tras ciclo, la paciente refiere que tiene dolores mucho más intensos, ¿sí? Y lo relaciona no solamente con el ciclo menstrual, sino también unos días previos al ciclo menstrual. Ese es el principal síntoma. Claro. Y estamos hablando desde qué edad se puede llegar a identificar o en qué edad es más común que aparezca. El promedio de edad, según la estadística mundial, ronda los 28 años. Pero una paciente de 20 años lo puede tener y una paciente de 40 años lo puede tener. También pacientes que han tenido operaciones de cesárea, ¿sí? Operaciones de cesárea en donde el útero se expone, la cavidad abdominal y el tejido del endometrio, que es justamente lo que recubre dentro del útero, queda expuesto, ¿sí? Entonces, genera que después de un cesárea también puedas llegar a tener endometriosis. Claro. Lo que estaba pensando es, ¿el síntoma del dolor es uno de los síntomas o es el único síntoma que nos puede hacer llamar la atención? ¿Hay otros síntomas? No, no, no. El principal síntoma, por supuesto, en el dolor, pero también la imposibilidad de tener un hijo, ¿sí? Muchas veces se relaciona con infertilidad de la paciente. Entonces, ¿cuál una pareja que busca más de un año un bebé y no lo consigue? Es una consulta, ¿sí? Porque puede tener endometriosis. De hecho, el 30% de las pacientes que no pueden tener hijos, el motivo es la endometriosis. Ah, perfecto. Está claro. Lo que estaba pensando mientras la escuchaba es, ¿cómo es el periodo menstrual de la mujer que tiene esta endometriosis? ¿Es común? ¿Es normal? ¿O nota algún cambio? El dolor suele ser muy abundante, Silvi, suele ser muy abundante, incluso llegar a tener hasta como cólicos, ¿sí? Como si fuese dolores de entuerto, que pacientes que han tenido hijos saben de lo que estoy hablando. Y su ciclo menstrual dura mucho más días, así que la paciente menstrua mucho, más cantidad y más días. Más cantidad y más días. Más días. Esto para que preste atención, del otro lado, la audiencia, las mujeres, que por ahí puedan estar sintiendo muchos dolores y a lo mejor dice, bueno, me parece que es una cosa común, no le llevo tanto el apunte, que suele pasar con esto o con un montón de otras cosas. Hasta que no está al límite, no se hace la consulta. Por eso digo, ¿en qué momento hay que hacer la consulta? Exactamente. El saqueo ginecológico lo sabemos todo, que se hace una vez al año con Papa Nicolau, por supuesto, y mamorafía después de cierta edad de la mujer. Entonces, en la consulta, aprovechar que el ginecólogo también nos dé la opción de preguntar cómo son los ciclos menstruales de la mujer. Esto es importante, tanto para nosotros como para la paciente. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, me parece importante, digamos, sacar este mito de que el dolor menstrual es normal. El dolor menstrual no es normal, ¿sí? Entonces, una paciente que tenga dolor, que no lo pueda controlar y que cada vez se haga más intenso, no es normal. Entonces, sí o sí hay que consultar. Perfecto. Esto también es importante tenerlo en cuenta que se ve como algo normal. Bueno, estoy en el día femenino, me duele la cabeza, me duele, digamos, los ovarios, expresiones comunes, digamos, de escuchar. ¿Cómo se diagnostica la endometriosis, doctora? Se puede diagnosticar de manera clínica, es decir, reuniendo ciertos síntomas. Y el diagnóstico principal se hace con la cirugía, es decir, una laproscopía, en donde se toma una muestra y se manda a analizar, a través de la biopsia, anatomía patológica. ¿Estamos? Ese es el principal diagnóstico. En realidad, por supuesto, se trata de no llegar al punto de la cirugía, ¿sí? Si no, se trata de reunir los criterios clínicos como para hacer un diagnóstico y poder tratarlo de la manera más rápida. Claro. ¿Y cuáles son los tratamientos y esto se cura o cómo es? No, no. Lamentablemente, la enfermedad no se cura. Sí, nosotros siempre lo podemos relacionar con la enfermedad, incluso hasta del cáncer, porque se comporta como un cáncer, pero es una enfermedad benigna, eso quiero dejarlo claro. Es una enfermedad que no se cura, se trata con medicación como, por ejemplo, tratamientos hormonales, analgésicos, pero no es una enfermedad que se cura. Se va con la menopausia. ¿Por qué? Porque la mujer no genera más endometrio, por supuesto. Ah, por otro lado, una pregunta que seguramente deben estar haciéndose el otro lado. Algunas mujeres que no hayan tenido hijos y que quizás por ahí sienten dolores en sus ciclos menstruales. Usted hablaba del tema de la fertilización. ¿Esto después se revierte o es para siempre, doctora? ¿Cómo es? Y depende de cada caso, Silvia, porque hay pacientes que tienen lo que se llaman los endometriomas, es infección de endometriomas en el ovario, en ambos ovarios, lo que da como resultado una baja de reserva ovárica. Entonces, eso es muy dificultoso que la paciente pueda concebir de manera natural. Pero, por supuesto, con los tratamientos de fertilidad de alta complejidad, en un centro, por supuesto, que lo haga, lo puede llevar a hacer. Estaba pensando, mientras la escuchaba, doctora, me van surgiendo algunas preguntas, que el tema de los anticonceptivos, en estos casos, afecta, perjudica, sobredimensiona el dolor o la enfermedad o nada, o no pasa nada. No, puntualmente hay un tratamiento que es hormonal, que es el anticonceptivo, en donde se utiliza para estos casos, que es la primera línea, que se llama DinoGES. Esa es la primera línea hormonal que se utiliza para el tratamiento de endometriosis. Otros tratamientos como anticonceptivos son relativos. ¿Por qué? Porque justamente la enfermedad se alimenta de los estrógenos de la mujer. Entonces, lo ideal sería no darle estrógenos a la paciente. Claro. ¿Se entiende? Entonces, hay anticonceptivos que lo ayudan y hay otros anticonceptivos que no lo ayudan en absoluto. Entonces, por eso siempre la consulta a un ginecólogo especialista en endometriosis, es importante hacerla. Es decir, que el ginecólogo esté instruido en este tema, que, por supuesto, digamos, es una subespecialidad. Claro. Eso era lo que yo pensaba, porque si hay alguien que lo tiene y no sabe, y está tomando anticonceptivos, cómo impactaba en su salud era la preocupación que por ahí puede surgir, cómo afecta eso. Por eso hay anticonceptivos que lo alimentan y hay otros anticonceptivos que son el tratamiento ideal. Claro. Esto, siempre cuando hablamos de alguna enfermedad, hacemos la pregunta, ¿se puede prevenir? En este caso, creo que no. ¿Esto es prevenible, no? No, tal cual. No se puede prevenir, pero sí tratarla de la mejor manera entre equipo de personal de salud, no solamente médicos ginecólogos, sino nosotros trabajamos con nutricionistas, trabajamos con fisioterapia, trabajamos con psicología, con psiquiatría, porque también esta enfermedad conlleva que la paciente tenga otras enfermedades, como por ejemplo la más común, la fibromialgia, es decir, la paciente con endometriosis grave, puede conlleva la enfermedad de la fibromialgia, entonces es realmente preocupante, digamos, para la paciente, porque la paciente vive con dolor las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, por eso tratamos de trabajar siempre con un equipo multidisciplinario, para no solamente tratarla de manera hormonal y medicamentosa, sino tratarla desde otro punto, ¿sí? Contenerla de manera psicológica, buscando un hobby que al paciente le guste, algo que la olvide a tener este dolor. Claro, sí, sí, sí. Bueno, y pensaba que el útero, el lugar donde se desarrolla el bebé, que es tan importante esa parte del cuerpo femenino, ¿no? Por eso cuidarlo y estar atentos a lo que pasa, a los dolores, a ir a hacer consultas. Estaba pensando, doctora, que son tiempos de pandemia, en donde uno va postergando todo, ¿no? Porque estamos como, mentalmente ya pasa eso, que decimos, bueno, voy a esperar que pase, voy a dejarlo un tiempito más, después cuando pase lo del COVID-19, vamos a esperar que pase la pandemia, y así cada uno desde su casa, sea por esto, sea por otra enfermedad, sea por otros dolores, que muchas veces se minimizan, ¿no? Y dice, bueno, total, se me pasa con un analgésico, en este caso usted está diciendo, no es tan fácil, o se normaliza, uno empieza a decir, es algo normal que me esté sucediendo esto, y dejar de pensar que todo es normal, y dejar de pensar que tenemos que esperar a que pase la pandemia para ir a hacer las consultas. Sí, sí, tal cual, tal cual, la paciente está consultando mucho menos ahora, en época de pandemia, y eso es porque la paciente tiene miedo de contagiarse, y está en todo su derecho, por supuesto, pero gracias a ustedes, le agradecemos porque difundimos la enfermedad también, a través de los medios, para que la paciente, digamos, no se quede en la casa con esta duda, y con simplemente un analgésico. Doctora, le quiero agradecer por esta nota, y contarle a nuestra audiencia, Nathalie, el doctora Nathalie Andrés, de Pampayasta, que ahora está en Villa Mercedes, San Luis. Sí, en Villa Mercedes, San Luis, estoy viviendo acá hace un año y medio, y estoy como referente de endometriosis de la provincia, así que, bueno, estoy muy contenta. Bueno, nos alegramos mucho, la felicitamos, y aprovechamos también para poder entrevistarla, y traer aquí a nuestra mesa de trabajo, esta temática, que nos parece tan pero tan relevante, para la mujer, ¿no? Así que, que afecta sobre todo en edad reproductiva, lo que usted decía. Exactamente, sí, la verdad que es súper importante, que la paciente no dude en consultar, por esta enfermedad o por cualquier otra, por supuesto, pero que la consulta médica es importante. Bueno, doctora, le agradezco por su tiempo, ha sido muy amable, y sobre todo, muy clara a la hora de expresar los conceptos. Bueno, sí, le agradezco a vos. Buena estrella, buena estrella.